El árbol que está Esa parte es larga Mi amor, que fecha ¿Vogas regar todo? Sí Ese es el medio Está bien el medio Está bien Me quedó como mi papá Peló Alessandro, te pareces al papito Hugo Alessandro, tengo papito Hugo Papito Hugo Papito Hugo, chiquito Este es un peinado Este es un peinado Si está con el papito Hugo Chiquito ¿Qué es el peinado? ¿Qué es el peinado? ¿Qué es el peinado? Alessandro Uy, el peinado ¿Qué es el peinado? ¿Qué es el peinado, viejito? ¡Oye! ¡Maneja, maneja, maneja, maneja! El otro es más Papito Hugo El otro es menos El otro es más El otro es mucho Ahí está bien Ahí está bien Sí ¡Ech! ¡Ech! ¡Ech!